Silvia Pizani, Noticias de Argentina. La tapa, como llaman ustedes, la primera página, la portada de la Nación de Buenos Aires, que es el periódico para el que usted trabaja, trae un titular que dice Malestar de los marinos de la fragata antes de la partida. Resulta, y de eso hemos hablado en este programa con usted, que desde hace tres semanas las autoridades de Gana en el África tienen detenida en el puerto de Tema al buque insignia de la Armada Argentina, a la fragata Libertad, porque un fondo de inversión de los Estados Unidos a través de la justicia de Nueva York ha dicho que Argentina está debiendo un dinero, el gobierno argentino, el Estado argentino está debiendo un dinero. La fianza para que pudiera zarpar la fragata era de 20 millones de dólares, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no ha querido pagarlos, y entonces los 281 marinos de la fragata deben estar llegando hoy a Buenos Aires en avión. Han tenido que abandonar el barco, cosa que para un marino es bastante desagradable. La presidenta Cristina Fernández ha dicho, hombre, no se puede embargar, no se puede incautar la soberanía, podrán incautar un buque, pero no la soberanía argentina. ¿Cómo vive Argentina este episodio? Porque que a un país le incauten o le embarguen o le paralicen el buque insignia, el buque escuela, como se dice en otras partes, en un puerto, pues no suena muy bien. Mientras estamos nosotros acá, en ese puerto de Gann, en este momento está comenzando el operativo para evacuar el barco, es un momento sumamente doloroso, es un momento humillante. En Argentina no son los marinos solamente, no son los marineros, en Argentina hay un dolor enorme por esto. La frase es, y lo que se repite en Twitter, estábamos hablando de eso recién, la libertad está presa, dolió muchísimo el mensaje de la presidenta, en el sentido de, se comprende la posición de ella y del gobierno, de decir, no queremos negociar con esta gente, no vamos a pagarles, pagarles significa jurídicamente reconocerles cierta parte de razón, con lo cual no quería entrar en eso, ella está jugando otra batalla. Lo que duele es, Argentina hoy está herida, y lo que molestó yo creo profundamente es que no haya un reconocimiento de esa herida. La presidenta habló de la fragata como, bueno, quédense con la fragata. Hombre, no, la fragata significa mucho para los argentinos, significa mucho más que ese barco extraordinario que es, y que al que le espera un triste destino. O sea, de verdad, hoy en día, si uno imagina cuál es el destino de ese barco, si su suerte se va a dirimir por la vía judicial, con la lentitud que esto tiene, va a ser bastante lento el asunto, y va a sufrir mucho el barco. Los fondos buitres son fondos que van a las cortes de terceros países y piden incautar bienes, sean bienes raíces, sean buques, sean casas de embajadores, etc., etc., para que esos bienes raíces se usen para pagar las deudas que ciertos países tienen con ellos. Es una manera descarada, hay una desfachadez increíble, pero que no te quepa la menor duda que esto funciona. O sea, he visto en país tras país que después de un rato el país negocia con el fondo y paga. Y esto lo hemos visto con casi 20 países africanos, con varios países latinoamericanos. Ahora, lo que vamos a ver de parte de Argentina es que como no hay cómo arreglar la imagen del deudor, porque el deudor no ha pagado, entonces eso es como un problema fundamental. Eso es esencial. Lo que vamos a ver ahora es una campaña de Argentina de destrozar el acreedor, ¿no? Entonces va a haber una campaña de decir que esta gente es buitre, que va contra los pobres, que va contra... Todo cierto, entre paréntesis. Nunca, estos fondos no van nunca contra un país rico, pero también es cierto que son muy eficaces. La presidenta Kirchner pidió ayuda al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad se negó diciendo que esto no amenazaba la paz global y que era una disputa legal. ¿A quién le meten la culpa a los argentinos por este incidente? ¿Están bravos con el fondo buitre o están bravos con la presidenta? No, no, están bravos con la presidenta. O sea, están bravos con el gobierno. Yo creo que una de las principales caras de este... mascarones de prueba para usar de este episodio son el canciller Héctor Timerman y el ministro de Defensa. Y ambos están allí. Es curioso, cuando hablaba la presidenta de la dignidad, nos podrán sacar la fragata, pero no la dignidad. Otra de las frases que se repite por Twitter es la dignidad argentina viaja en Air France. Porque los marineros los van a traer en un avión de Air France porque la verdad, el subtexto de este asunto, es que hay miedo de que si va un avión de aerolíneas argentinas también se quedan con el avión, entonces esa es la razón.